Camila también acá, ¿cómo están bien? ¿Cómo no vamos a estar en los premios UGOS con el señor Ricky Pascu en la calle Corrientes? Claro que vamos a estar acá, estamos disfrutándolo y mostrándole a la gente todo lo que tiene para ver. Es una buena manera, ¿no? Porque además es gratis. Exactamente, sí, está buenísimo poder mostrar lo que son las comidas musicales y darle máquina, que está buenísimo. Ningún país tiene nada que envidiarnos. ¿Sienten que pueden llegar a estar nominados para la entrega de premios? ¿Esto es un anticipo? Ah, no sé, no, ni idea, ni idea. Yo ya con cantar acá y estar arriba de un escenario estoy feliz. ¿Vos? ¿Vos tenés que revalidar el título? Seguramente estemos ternados, después de ahí si lo ganamos o no, eso no importa ya, digo, estar ahí es importante y es, nada, un premio siempre como un mimo, así que está muy bien si estamos. Me agarraron con el chicle en la boca porque el otro día me criticaron ahí en el piso. Yo estaba distraída y él me agarra y no puedo escupir el chicle en este momento, pero bueno, sí, soy adicta al chicle, lo voy a decir, tengo una adicción. Y es linda, sí, adicta al chicle y todo con esa simpatía y carisma. Bueno, te contamos nosotros que, bueno, de esta manera celebran los premios Hugo y desde hace tres años estos espectáculos musicales de la ciudad de Buenos Aires se presentan de manera conjunta una vez al año. ¡Gracias!